Tanto frío, si teníamos más programas sociales, probablemente solucionará. Fue pobre, pero con educación gratis. Ahora tengo un doctorado. Vine a este país para una vida mejor, y ahora soy rica y tengo una mansión. Los nuevos Wings van a ayudarles a todos con los impuestos, para que puedan tener educación, casa y comida gratis. Para que tengan un mejor América. Los nuevos Wings. Poder con gente y dinero. Este mensaje está aprobado por los nuevos Wings.